Vamos a mi gente y ahora vamos a bailar todos con el toca toca Uh, hey, que sabor, la brumba continúa Está sonando Y C Music Si tu me tocas, yo te toco, si yo te toco, tu me tocas, no Si tu me tocas, yo te toco, si yo te toco, tu me tocas, no Que toca, 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 toca Si tu me tocas, yo te toco, si yo te toco, tu me tocas, no Si tu me tocas, yo te toco, si yo te toco, tu me tocas, no Si yo te toco tú me tocas no Si yo te toco tú me tocas no Yo tocan tocar, tocan tocar, re tocan Yo tocan me tocar, re tocan Y esta va para allá al Distrito Federal Esta es la música que mueve masa DJ Miguel Hernández El DJ que te pone a rumbear Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de Taka Taka es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar ¡Oye! Levanta las dos manos, agarras el trapito Bolea el zapatito y le sacas el brillito Levanta las dos manos, agarras el trapito Bolea el zapatito y le sacas el brillito El Taka 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 El Taka-taka-taka-taka-taka ¡Gracias! 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 Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Con su canto llama el agua y nosotros apuros tomar Con su canto llama el agua y nosotros apuros tomar Y como te baila el sapo también para respirar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Y como te baila el sapo Y como te baila el sapo Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Si te baila el sapo si se trata de cantar Si te bañan el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Y como te baila el sapo si se trata de cantar Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Un gusano que traigo adentro del pantalón Aquí lo traigo pegado, está grandote y mordelón Es un gusano chistoso y pegajoso Y además muy peligroso y también muy venenoso Se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Si te llega a picar se te hincha la barriga Oye chiquita no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Porque si la metes te pica mi gusano Un gusano que traigo adentro del pantalón Aquí lo traigo pegado, está grandote y mordelón Es un gusano chistoso y pegajoso Y además muy peligroso y también muy venenoso Se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba Si te llega a picar se te hincha la barriga Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Compadre Ernesto Sala Y mi compadre Amalia en Acapulco El hijo de Bernarda Y dicen que come sapo Por eso está bien flaco El muchachito Paco Dicen que el otro día en la playa lo miraron Que el aire lo arrastraba Porque él está bien flaco El muchachito Paco Que come mucho sapo Que come mucho sapo, sapo, sapo Ay, que come mucho sapo, 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 sapo Que come mucho sapo Ay, que come mucho sapo, 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 sapo Que come mucho sapo Que come mucho sapo Que come mucho sapo Hoy, hoy Hoy, hoy Y elías Nila Elías Nila En el terraza En el terraza En el terraza Que come mucho sapo, 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 sapo Que come mucho sapo Se caminando y me ando Se, Se caminando y me ando Se Y a bailar Ay por que yo me ando por que yo me voy Por que yo me ando por que yo me voy Caminando y me ando, si, caminando y me ando, si, caminando y me ando, si, si Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, si, caminando y 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 ¡Ey! 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 La cadera se minea 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 La cadera se minea